Gracias a los que nos acompañan hoy, gracias por asistir desde el 7 de la huichera Bueno, vamos con el patrista ¡Bravo! ¡Plato Piña! ¡Rico! Y mi amigo que va a ser el Guasini que me impactaba Bueno, muchas gracias, esto es Rosewell de Viñal Vamos a empezar con Murallas de Fuego ¡Excelente! La suerte otra vez se sienta a mi lado y me dice que tienes que hacer, siempre es el motivo que rige tu camino. No te frena y grita, no apagues tu fuego, necesitarás que camina de frente y no volverás a tropezar. La suerte otra vez se sienta a mi lado y me dice que tienes que hacer, siempre es el motivo que rige tu camino. Ya que quieres convencer de que todo está bien, sé que todos comprenden lo mismo, la misma idea es conflicto. No apagues tu fuego, no apagues tu fuego, lo que necesitarás dejar caminar de frente y no volverás a tropezar. Que poco a poco superar para enfrentar, plasmado ya quieres dar, siempre vas y quedas conforme. Ya que quieres convencer de que todo está bien, sé que todos comprenden lo mismo, la misma idea es conflicto. No apagues tu fuego, no apagues tu fuego, lo que necesitarás dejar caminar de frente y no volverás a tropezar. No, no apagues tu fuego, no apagues, no apagues tu fuego, no apagues tu fuego. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bes a Fernando! ¡No sabíamos! ¡Soy de Valpo! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Vamos a tocar los temas de nuestro primer álbum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, esto se llama! ¡Gracias! 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 Cambiaré mi destino real aunque sea un buen destino Y al final dejaré bien puesta mi marca en tu piel Siento que puedo llegar a tiempo junto a ti Siento que puedo llegar a tiempo junto a ti Siento que puedo llegar a tiempo junto a ti Hoy sé que puedo llegar a tiempo junto a ti Hoy sé que puedo llegar a tiempo junto a ti Siento que puedo llegar a tiempo junto a ti ¡Gracias!